Muchas oraciones, mucha felicidad y los jugadores de Atleti al final se han quedado mogollón de muchos, perdón, muchos aficionados atléticos de Madrid. Tú habla como la gente habla, mogollón, la gente joven. La cantidad de fotos que se han podido hacer los aficionados con los jugadores. Mazo de peña afuera. Mazo de peña afuera. A ver si hay que hablar. Yo todavía tengo espíritu joven. Claro que sí, joder. Bueno, venga, baños más a los de Atleti, vamos a verlo. Dabuti. ¿Qué cenas de aficionados rojiblancos han arropado a los suyos en el entreno de hoy? Todos preparados para inmortalizar el momento. Banderas, camisetas y muchas caras de orgullo. Los suplentes del partido de ayer fueron los primeros en llevarse la ovación. Más tarde, aparecen los titulares. Más tarde, aparecen los titulares. Diego Costa, el más reclamado. Él y el Cholo son los héroes de la afición. Diego Costa. Diego Costa, un crack. El mejor, es el alma del equipo. En todo, te crees, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. ¿Cuánto vale vale y cuánto cuesta Costa? Si fuera tía me casaba con él, ahora que no me escucha a mi mujer. Pero sí, sí. ¿Al Cholo que le hacías entonces? Al Cholo, un hijo. Un hijo. Hacía un hijo. Eres el artífice de todo esto, ¿no? O sea, que yo miro para atrás y me acuerdo cuando estaba Manzano y me dan ganas de echarme a llorar. A la salida del entreno barra libre de autógrafos. Algunos jugadores incluso se bajan de sus coches, para que nadie se quede sin recuerdo. Joque, bájate para hacerte una foto. Bájate para hacerte una foto. Espera un momento. La hinchada lo tiene claro. Este atleti puede ganarlo todo, pero puestos a soñar. Levantar la orejona. Ganar la liga. Que gane la liga y luego la Champions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!